En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por estar en vuestra sintonía en esta noche especial. Por supuesto, hoy miércoles estamos muy contentos de podernos reencontrar en el espacio escenario, rostros que dejan rastros. Y como todas las noches, tenemos un invitado muy especial. Así que, antes de ello, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya está también listo para compartir también las experiencias y vivencias de nuestro invitado la noche de hoy. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, saludarte en este programa. Y pues, aquí vamos, ¿no? Ya en mitad de semana. Algunos dicen que es el pupito, otros el ombligo. En fin, estamos en miércoles y nos gusta mucho poder llevarles a ustedes en cada espacio alguien especial que nos visita, que nos acompaña. Y nos deja una experiencia de vida, un testimonio que de alguna manera nos identifica y nos ayuda también a salir adelante. Así que, en esta ocasión, vamos a recibir con mucho cariño a Darwin Giovanni Espinosa, que nos acompaña aquí en escenario. Bienvenido, Darwin. Es un gusto recibirte en nuestro programa. Buenas noches, Ramiro, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia, ¿no? Y que sigan con su programa, que está ya bien formado, ¿no? Y nos da la oportunidad a nosotros de expresarnos o de contar una historia de nuestro emprendimiento. Darwin tiene, bueno, una gran historia en cuanto al trabajo, al emprendimiento. De hecho, ahora mismo vemos que él está en su negocio. Y quisiera, Darwin, que nos cuentes un poquito de lo que haces, de tu emprendimiento, de lo que vienes llevando acá en Catamayo. Primeramente, ¿cuándo te das cuenta que tienes un espíritu emprendedor? Mira, hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar a Europa, ¿no? Este, allá la situación económica es muy buena, o sea, en el ámbito laboral, ¿no? Pues, la verdad, ya me tocó regresar a mi país. Y, pues, vemos cómo es la situación en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Tenemos casi muy pocas oportunidades para poder salir adelante. Entonces, me vi en la necesidad, prácticamente, de emprender, ¿no? Por mi propia cuenta, ¿no? Como para poder solventar la vida, no solo la de uno, sino de la familia. Antes que vayas a Europa, Darwin, ¿a qué te dedicabas acá en Catamayo? Pues, nosotros eran los agricultores antes de ir al extranjero. Incluso estuve muchos años en Quito, ¿no? Pues, allá emprendí un trabajo de técnico en sistemas, antes de ir a la capital, ¿no? Pero nuestra trayectoria de nuestra familia es prácticamente de agricultores. De agricultores ya se hizo otra trayectoria en ámbitos laborales, fuera de Catamayo. ¿Tus padres fueron o siguen siendo agricultores? Sí, siguen siendo aún todavía. Mi padre ya tiene 94 años y aún todavía le hace a la agricultura. Ese es su arte, se podría decir. Ellos nacieron para él porque así los educaron. ¿En qué parte de acá de la provincia habitan tus papis? ¿Dónde naciste tú? Bueno, mira, nosotros nacimos en Zacapalca. En Zacapalca, Sanamá de la provincia de Rojo. Mi padre por ahí tenía unos terrenos. Hace muchos años atrás, él quiso venirse aquí a la ciudad. Se quería cambiar su estilo de vida. Y dejó sus tierras y nos venimos acá. Primero llegamos a la vega. Después ya nos dedicamos a Ticacamay. Y hace unos 42 años prácticamente nosotros estábamos aquí. Seguramente el ideal de tus papis fue ver o darles un mejor espacio, nuevas quizá oportunidades a sus hijos. Por eso salieron abandonando quizá las tierras, pero con un propósito mejor para ustedes. Claro, esa es la idea de ellos, ¿no? Que nosotros, aparte, podemos seguir el mismo camino, el mismo hilo de trabajo de ellos. Entonces, de ahí ellos ven de una u otra forma, otra manera de cómo soltarnos o de nosotros guiarnos a otro estilo de vida o a otros trabajos. Entonces, pero esa es la idea de ellos, ¿no? De que nosotros los sigamos, busquemos otros también, los otros senderos, para poder surgir, ¿no? No llegar a la misma trayectoria porque casi los hijos, muy pocos, son los que siguen la trayectoria del padre. Claro. Porque siempre los hijos son los que van buscando o se forjan en otro sentido, digamos, a buscarse otra manera de vivir, otro trabajo. Claro, pero bueno, en todo caso, tú, y me imagino que tienes hermanos y nos puedes contar un poco, pero ustedes aprovecharon también esos ejemplos, ese consejo también de los papás de salir adelante a pesar de muchas dificultades. Quizás puedas contarnos un poco de tu adolescencia ya acá en Catamayo. Claro, mira, nosotros somos siete hermanos. Algunos no pasan ya aquí en el país. Hay unos que pasan, tengo una hermana que pasa por España, la otra que pasa en Italia. Hay uno que recientemente se fue a Estados Unidos también, justamente ahora ya a buscarse una nueva oportunidad, ¿no? La cual ya la tiene. Entonces, la mayoría de nosotros en nuestra adolescencia pasamos aquí en casa con nuestros padres. Pero ya después ya de la juventud y entonces cada cual buscó su hilo de vida, salió de Catamayo a otras ciudades. Entonces, cada uno se propone prácticamente en qué es lo que nos podemos solventar, ¿no? Ahora, ahora la mayoría de nosotros estamos casi aquí en casa y están tres aquí, tres fueras de nuestro país. Pero aún seguimos con ese calor de hogar, buscando a casa porque mis padres aún están vivos. Entonces, tenemos los ideales de él, los ejemplos. Entonces, ahora ya en los años de ellos, entonces ahora nos toca devolver lo que prácticamente... Claro, lo que hicieron, el esfuerzo que hicieron por sus hijos. Y mira, cuéntanos de ese viaje que manifiestas cuando te tocó volar, ¿no? A otras tierras. ¿A qué país específicamente fuiste? ¿Y qué experiencia viviste allá? ¿Qué aprendiste? Mira, me dieron la... me salió la oportunidad de que un amigo justamente allá en España, él ya estuvo mucho tiempo antes de que yo vaya a España, entonces, él me pidió y me dijo que si quería ir a España, pues yo le dije que bueno, pues allá ahí... Ya habían contado algunas personas que en España el trabajo es muy rentable para lo de aquí en nuestro país. Entonces, tuve la oportunidad de viajar allá a España. Bueno, al principio fue duro porque otra gente, otro país, otras costumbres. Al principio no se encontraba trabajo porque uno allá prácticamente iba... Vamos de ilegales, ¿no? Estamos mucho tiempo de ilegales hasta encontrar a alguien o alguna empresa, sea de europeos o de latinos que nos proveen con un documento, ¿no? Pero al principio se pasa años. Yo de España paseé a Italia. A Italia estuve un año. Conocí una isla en Capri, pues ahí la idea del bar aquí, de ponerme un negocio, porque allá conocí una loma hecha de piedra. Había un bar rústico ahí muy hermoso. Todo era de piedra. O sea, claro, los utensilios, ¿no? Entre las cucharas y eso, pero entre las mesas, todo. Y tenía un mirador enorme por la noche. No se podía divisar si estábamos de pie o bocabajados porque mirabas el cielo del mar, se reflejaba el cielo, ¿no? Y parecía que era de viceversa. Y desde ahí, pues ya cuando me tocó regresar acá a mi país, me di la oportunidad. Digo, bueno, pues hay que empezar por uno mismo ya. Y desde ahí fue la idea de ponerme un soda bar aquí en Casamayo. Es decir, el trabajo que tú desempeñaste allá y lo que viste es eso como que se te quedó como una huella, un sello y trajiste esa idea para emprender acá en nuestra tierra. Claro, porque tenía una frase los españoles, de nosotros los latinos, que, bueno, es muy fea, se podría decir, porque ellos ahí dicen, latino que entra a un bar si no sale borracho, no es un latino. Entonces yo cuando puse aquí el bar era la idea de presentar un proyecto y se llamaba Educa que a beber. Entonces, la idea era de que si entra un cliente, no a, digamos, hasta embriagarse, se puede decir, sino que tome recientemente, ¿no? Y tome unas dos cervezas o tres y luego se podía retirar a casa. Aparte de la economía, los costos que, por ejemplo, el pago del obrero es muy poco y gastarse dinero en un local no saldría porque se gastaba más de la mitad de un sueldo de una semana. Entonces, este proyecto yo lo presenté justamente aquí en Catamayo hace muchos años, 12 años. Así es, Leonardo. Seguimos con Darwin Giovanni Espinosa contándonos un poquito de su vida, de su experiencia, de lo que ha hecho en su recorrido también por Europa y eso le he dejado alguna enseñanza que bien ha traído pues también para poder montar su negocio acá en Catamayo. De hecho, pues así está, lo está haciendo. Quizá no fue fácil, Darwin, cómo empezaste pues ya con ese proyecto acá en Catamayo. Bueno, trajiste una idea, quizá la tomaste de Europa. Sin embargo, también tú has tratado de poner tu propio sello acá en tu emprendimiento. Háblanos de eso, Darwin. Claro, mira, al principio fue muy difícil. Yo tenía las ideas, pero porque no había, era la forma, digamos, es decir, de dónde poder obtener ese dinero como para poder montar un negocio. Claro. Bueno, lamentablemente aquí, si no tienes sustento, es decir, si no tienes un trabajo o algo como para que tengas, qué sé yo, dejar alguna garantía y pudiera obtener un crédito, no lo podías hacer. Entonces, lamentablemente al principio no lo hice, lo cual se me cerraron las puertas. Entonces, me tocó trabajar o hacer otros trabajos. Y ahí, pues, dando la oportunidad, el doctor Richard Martínez me dio un trabajo en el subcentro de Desafú, en Guardia, en ese entonces. Ya. Lo cual, trabajé tres años. Entonces, bueno, por ahí como que se, tuve una oportunidad y después, pues ya que se me terminaron los contratos de 2010, tú pude poder solicitar un crédito. Y, pues, de ahí ya empecé a trabajar en mi proyecto. Al principio, yo quería montar un sodabar. La idea era de que, por ejemplo, cualquier persona, no, que venga con su computadora o alumnos del colegio, vengan en el día, se tomasen, qué sé yo, un helado o una picadita, un batido y estaban en el local, ¿no?, aquí trabajando, ¿no? Pero, bueno, este, presenté el proyecto, el cual sí le dieron apertura, pero no me dieron los permisos para sodabar. O me daban permiso para abar o para soda. Entonces, bueno, viéndola, viéndola en la forma de que, ¿cuál me va a solventar mejor? Pues, opté por ponerle de bar hasta antes de la pandemia. Ya. ¿Y qué tal te fue durante este tiempo? ¿Qué ofrecías? ¿Cuál fue la apertura de la gente, el recibimiento de la gente? Sí, mira, como le llegó a, tuve al principio una buena coqueda porque el local es algo, o sea, es decir, es diferente a los demás porque es hecho de badúa, es rústico, ¿no? Entonces, lo cual aquí no hay hasta ahora, bueno, ahora ya hay algunos que están hechos casi de la misma forma entre palés más badúa. Pero al principio, cuando yo recién abrí, fue una coqueda muy buena, ¿no? La gente como le llevó a gustar bastante y el bar muy tranquilo, más la zona también se prestaba para que la gente venga y esté aquí. ¿Nunca hubo algún inconveniente, algún mal momento que haya hecho quizá como para cara de tu negocio o siempre estuvo en orden? Sí, bueno, eso dando gracias al trabajo que le hemos hecho a nosotros aquí, pues hasta el día que se mantuvo como bar, no hubo ni un problema hasta ese entonces, ¿no? Porque siempre se le daba un trabajo en el cual la gente se sienta cómoda, ¿no? No, que estén mareados acá adentro o vengan mareados acá adentro. Entonces, se mantenía en esa paz, ¿no? Que la gente venía, se tomaba su cóctel, su cerveza y se retiraba de la misma forma. Entonces, nunca hubo un inconveniente aquí como para decir que había problemas, algo por el estilo hasta ahora. Ya, y en los momentos importantes, por ejemplo, en las celebraciones, festejos, hacías eventos, ¿cómo le dabas ese plus a tu negocio? Eventos hemos hecho, algunos, algunos presentaciones artistas. Por ejemplo, este mes es el mes de aniversario ya de nuestro negocio, del bar, o sea, ya era, ahora como que le cambiamos, por ejemplo, ahora ya no lo estamos trabajando como bar por el motivo de la pandemia, ¿no? Y bueno, viéndola bien de... ¿Cuál fue el giro que le diste entonces con esto de la pandemia? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pues ahora no tenemos de cafetería. Por ejemplo, siempre desde un principio nos decían que pongamos una cafetería, pero hicimos por ahí una encuesta pequeña entre la gente y le preguntábamos, ¿qué tal una cafetería? Y la mayoría me respondían, no, es que el café es como para calentarse, ¿no? En la noche, en el día que te vas a tomar el café. Pero claro, no es que el café te va a calentar, o sea, te calentarás. El café es para gustarlo, para disfrutarlo, para tomarlo a cualquier hora. Para conversar, para dialogar, y se lo puede saborear en cualquier momento. Se lo puede vender en cualquier momento. Puede ser un café frío también que se vende. Por ejemplo, aquí estamos, lo que estamos ofreciendo es el cappuccino, el moccachino, el prappuccino. Estamos con las remoladas y los batidos, ¿no? Entonces, cosa que sí estamos teniendo una cocina muy buena. Y aparte, aparte para comer también, qué sé yo, me decías tacos, ¿qué otros productos ofrecen acá en este bar ahora? Mira, voy a aprovechar la oportunidad, ya que estamos con este medio, de paso, que invito a la distinguida clientela. Este viernes queremos hacer como una manera de, por aniversario, ¿no? Hacer una reapertura, ¿no? Hacer una presentación, o sea, es decir, vamos a ofrecer lo que es tacos mexicanos. Tacos mexicanos, burritos más bajitas, ¿no? De paso que se va a hacer un artista en vivo, canciones como para que la gente venga y disguste de nuestro producto, ¿no? Estamos cambiando algo que no sea lo mismo de siempre, ¿no? Que unas toquitas fritas, que una carne o un pollo. Y hay muchos locales que ya tienen casi su propia, digamos, es decir, los mismos productos. Y yo decía o me preguntaba, ¿vender lo mismo no sería bueno? Porque casi no me haría lo hacer. Entonces, ofrecer algo nuevo, algo que no hay en otros lados, que no lo están ofreciendo y pudiéndolo hacer. Porque hay mucha comida que se puede ofrecer. Hay comida francesa, comida española, italiana. Pero nos estamos repitiendo o nos estamos copiando en la mayoría de los locales, pudiendo ofrecer a otra infinidad de productos. Bueno, entonces, aprovechamos entonces para una vez más, pues, tener en cuenta esta invitación que nos haces, ¿no? Para esta reapertura ya con este nuevo ambiente, con estos nuevos productos de alimentación sobre todo. Y la dirección exacta de tu negocio, Darwin. Ya, este, va a ser este viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 22 horas. El local queda, si todo es, en la avenida Catamayo. Con la avenida, perdón, en la calle 24 de mayo. Y la avenida Padre Liceo, ahora es Carrión, diagonal al Cuerno de la Abundancia. Parque del Cuerno de la Abundancia. Así que cuando quieran pueden venir aquí nomás. Estamos presos a servir. Bueno, y la apertura, ¿tienes un horario específico? ¿Cómo estás atendiendo? Estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas, ¿no? Pero ese día vamos a empezar a hacer los tacos a partir de las 4 de la tarde. Desde el viernes, 4 de la tarde, hasta las 22 horas. Hasta las 9 y media, pues, desde las 21 horas y media. Y el día sábado, igualmente, hasta el domingo. En ese momento, pues, ya después, como vayamos teniendo acogida, pues, ya apareceremos los caquitos, qué sé yo. Podría ser en la mañana también. Y por la tarde y en la noche, hasta la hora que nos está dejando el poder abrir nuestros locales. Darwin, sabemos que este emprendimiento no es de una sola persona. Tú tienes un equipo que te apoya. ¿Cuál es ese equipo? Háblanos. Sí, tengo a mi compañera que me ha apoyado, ha estado ahí en estos momentos realmente difíciles, duros y complicados. Porque esto de que casi antes de la pandemia ya nos habíamos endeudado. Pero ya nos he hecho un crédito para hacer una reforma de locales, lo cual hicimos. O sea, hice una tarima como para hacer presentación de artistas. Y una semana antes de hacer la apertura, nos cayó la pandemia. Lo cual, la deuda estaba intacta, se podría hacer. Y después del año casi se pudo abrir. Pero he estado con una compañera aquí. Que me ha ayudado bastante y me sigue ayudando también duro. Es la que también hace la cocina, los diseños. Está ahí echando mano dura. Porque yo cuando vine también de aquí, estuve un cierto tiempo trabajando en una empresa de turismo. Había presentado también un proyecto justamente en el 2015. Para ver si se podría abrir una operadora de turismo. Lo cual fue muy difícil. No lo pude. No lo logré hacer. Porque para sacar un crédito en un banco eran de muchos papeles, muchas cartillas. No lo logré. Pero ahora, ahora con esto de la pandemia, se me abrió una puerta bastante grande. Por ejemplo, ahora con esto del bar también, de la cafetería, he podido adquirir un vehículo. En el cual estoy trabajando justamente, he hecho convenios con los clientes, digamos. El cliente me pide el producto, pues yo se lo llevo a la casa. Ahora le estamos llamando del Iberia. No sé de dónde proviene el Iberia. Antes era entrega de misiles. Claro, enviar. Sí. Ahora. Estás prestando ese servicio también. Qué importante. En todo caso, Darwin, en medio de toda la situación, ¿crees que Catamayo es un buen lugar, un buen sitio como para levantar este tipo de emprendimientos? Como para salir adelante. Este, Catamayo es una potencia, ¿sabes? Se puede decir que es un mini puerto. Aunque no se podría decir un mini puerto, es un puerto. Realmente hay mucho por hacer en Catamayo. Si tendríamos, o si cada persona, o el que pueda, o tenga la forma, o la visión de proyectarse en algo, lo va a lograr. ¿Por qué lo va a lograr? Porque en Catamayo realmente hay muchas puertas. Claro que al principio es difícil. Realmente cualquier negocio o emprendimiento al principio es duro. Sí. Entonces, para, primeramente, para ponerse un negocio o un emprendimiento, primero tiene que ser duro. Pensar en que ese negocio después de los tres, seis, o incluso a veces hasta el año empieza recién a coger, a generar, y de ahí resultados. Pero, de momento, no. Hay mucho por emprender en Catamayo. Catamayo es un cantón demasiado grande. Rico, sí. Productivo. En todo, o sea, prácticamente. Y mira, y a propósito, las autoridades también juegan un papel muy importante. Y si tú estuvieras en este momento frente a una de nuestras autoridades, de pronto, ¿qué pregunta le harías o qué petición le harías? Mira, nosotros habíamos, yo era el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Catamayo, ¿no? Hoy también estábamos en el grupo de la Asociación de Bares y Discotecas, lo cual nosotros para abrir o reaperturar nuestros negocios, nosotros hemos estado pagando permisos de funcionamiento de nuestros locales, ¿no? Cuando nos regimos a una ley, a un plan piloto, a un plan de bioseguridad y todo, ¿no? Hay mucho local donde el cual han abierto. Y nosotros siempre nos decimos, igual, pueden trabajar porque a la final es que ahora en pandemia todos necesitamos. Nosotros hasta el día de hoy como hogares no podemos arreglamentar la ley. La mayoría de nosotros optamos, ¿por qué? Por abrir nuestros locales, pero con otro emprendimiento. Pero hay locales que los abren sin tener permiso y trabajan sin medida alguna. Entonces, lo que estábamos hablando un día con el presidente de la Cámara de Turismo, que es el ingeniero Eddie Roy, que esos locales pueden trabajar, pero que les den una inspección, ¿no? Porque si a nosotros nos da un aforo de 30 personas, ¿no? Digamos así, en esos locales no entran 30, ahí entran más. Entonces, si queremos realmente que no haya más contagios, que les hagan, qué sé yo, una inspección o que los estén inspeccionando siempre, ¿no? Sí, que se regule. Porque no es que yo esté en contra de ellos, no, porque a mí me da mucha pena. Tengo mis padres que son adultos ya mayores, entonces siempre nosotros nos tenemos que cuidar cada vez para que no nos llegue a llegar a ese contagio. Pero en la mayoría de la gente no lo es, no lo hay. Se lo había pedido antes, pero no sé, hasta ahora siguen trabajando de la misma forma. Darwin, finalmente, ¿cuál sería tu mensaje, la invitación o lo demás para que, bueno, estén pendientes de la reapertura de tu negocio? Y además, dinos, ¿qué es lo que te motiva, a pesar de todo, a seguir adelante? ¿Qué es lo que te inspira a seguir creciendo con tu emprendimiento, Darwin? Bueno, es agradable ver que la gente, cuando alguien pone un negocio, se llega a incentivar de cierta forma, a decir, no, sí, es que él puede, yo también puedo, ¿no? Y hay muchos que lo quieren hacer. Al principio, como les digo, es bien duro, bastante duro. Pero con el tiempo, yo qué sé, como uno se siembra un maíz, ¿no? Poco a poco va creciendo hasta que llega la cosecha. Yo, de antemano, a los clientes que ya los tengo, les doy las gracias por estar siempre ahí con nosotros. Y a los que no, pues, los invito a que vengan a disgustar de nuestros productos. Y que nos puedan aconsejar de pronto también, que si, al gusto de ellos, ¿no? Porque es bonito saber que la gente quiere algo, pero no lo hay, ¿no? Entonces, que nos hagan hacer conocer también sus necesidades. Porque a veces dicen, queremos comer algo y el catamayo no lo tiene, ¿no? Entonces, es bonito también que ellos nos den, qué sé yo, como un incentivo o una opinión. Y que vengan, que sean bienvenidos. Y para nosotros les hará un placer servirles. Gracias, Darwin Espinosa, por habernos acompañado en este espacio donde lo que hacemos es difundir eso, ¿no? El trabajo, los sueños, los proyectos, el emprendimiento de gente tan noble, tan trabajadora, tan sencilla, pero con gran corazón como Darwin Giovanni Espinosa. Gracias una vez más, Darwin, y estaremos siempre gustosos de verte seguir creciendo con tu emprendimiento en bien, no solo de ti, de tu familia, sino de toda la comunidad catamayense. Gracias, Darwin. Gracias, Ramiro y Leo por haberme hecho esta invitación. Y espero que sigan adelante. Y, hermano, mil gracias. Con esto terminamos, estimados amigos, nuestro programa Escenario Rostros que Dejan Rastros el día de hoy, miércoles. Mañana volveremos con otro invitado especial, así que les esperamos a las 18 horas con 35 minutos hora de Ecuador. Que la pasen muy bien. Un abrazo muy fuerte. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario Rostros que Dejan Rastros.